Esa es la que tenemos que ganar. Entonces esos dos puntos, ella no es petrolaposturo, pero en el punto azul, uno tiene familia opositora porque la tenemos, la tenemos todo, ¿verdad? Pero cuando se trata de política, ni para allá, yo tengo un hermano que es de opositora, ni para allá, ni yo daría nada ni darle nada, ni denombrarlo. Entonces parece que ella confundió la amistad, sus relaciones hasta personales, entonces la gente lo pidió, mira, el alcalde se apoya a la oposición porque no sale el punto azul, no sale el punto azul de la oposición, no sale de allá, ella descarga los juguetes, ella descarga todo. Pero todo eso nos ha traído, nos ha traído una cola larga, que yo se lo dije a ella de frente en una reunión en Chameda, estoy hablando que ella no sabe lo que yo estoy diciendo, por eso no me quiere. No nos quiere. Entonces, eso ha traído mucho, gracias a Dios parece que esa relación personal se abrió, pero sí fueron un año y pico con esas cuestiones en suerte, que dañó la parroquia de André Baird, usted lo dijo, sería culpa del equipo político, parroquial no es culpa. O sea, en parte es culpa, pero también es culpa de los parroquias periodistas, los parroquias de Dios que hicieron eso. La parroquia de André Baird, políticamente estamos mal. ¿Y quién nos ha hecho ese mal? Internamente. Internamente. Y la oposición no va a traer a cada momento, porque no ha sido el daño interno. El daño interno. Y por más que sea que así, uno no le cae bien a todo, como dice el enlace, en la municipal, dice, ay, pero a Nancy nadie la quiere allá. Yo le digo, pero yo iba a la casa. Yo me preocupo el día que me quiera la oposición, preocúpense usted. Cuando usted vea que a Nancy la quiere a la oposición, ahí sí preocupe, y se diga, es una traidora, un infiltrado. Porque lo quieran a la oposición, porque no me quieren. Y nosotros, cuando inició Somo Venezuela, hicimos un casa para casa con un muchacho, un equipo político, que registrando gente en planilla, con eso no había ninguna naturaleza. Y esta señora quiere desconocer a los muchachos de Somo Venezuela. Que no, porque en el Sompeña, yo no sé si usted tiene un amor con el Sompeña, que en el Sompeña es pequeño, que no es el Sompeña, es la gente que se ha ganado un mérito. Entonces, desde que empezó este casa por casa, ha sido una cuestión y un ataque. Lo que hacemos este equipo por aquí, los activos, ella empieza a pisar, entonces nosotros como equipo político, parroquiales, vieron, evalúen a ese enlace, ubíquenla para otro lado, pero no es recomendable que esté en la parroquia. Coloquen los enlaces, porque era el arte común, pero ha generado, el compañero puede desmentir, y merece el pedir, la acompaña con los gracias por visitar, no es recomendable, porque ella se asume cosas personales, que no va a hacer un ataque y avisar, avisar desde el pueblo, y el pueblo con quien se queda, que no sabe qué hacer. No, y ella lo ha desconocido en la jornalista que no involucra.